Fue autorizada la venta de pirotecnia todo el año para un local donde se instalaron dos negocios y asegura protección civil, que no hay riesgo de accidente, ya que habrá vigilancia permanente. Los permisos los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional y de acuerdo a la documentación presentada por los comerciantes, dio luz verde para trabajar de enero a diciembre de este año. Donde tengan su seguridad, yo estuve platicando con los del ejército y los del ejército también están dando su vuelta y fue lo que me comentaron, que ellos tienen ya el permiso para vender todo el año, pueden vender todo el año si quieren. Por el momento, solo tienen conocimiento de un local ubicado sobre el boulevard Ciro Purata, a un costado de los terrenos de la feria, donde no hay riesgo para la población. No obstante, habrá una vigilancia permanente para verificar que cumplan con las medidas de seguridad, no solo bajo la responsabilidad del municipio, sino también del ejército. Hasta el momento, solo existen dos permisos para trabajar los 12 meses, pero el resto de los ambulantes establecidos en la zona del Colosio también solicitarán la extensión de estos por todo del año, pero aún no tienen respuesta.